hola amigas cómo están quién ha visto mi canal quién está suscrita a ver les quiero mandar un saludo a mis amigas del grupo moño lovers de perú a la administradora kelly que me contactó a quien le mando un saludo y mi felicitación por este grupo que lo crearon hace poco me dice con relación a la pandemia pues muchas personas se quedaron sin trabajo hoy a veces el encierro entonces se dedicó a hacer este grupo que le llamo moño lovers perú y donde comparten ideas técnicas tips todo para hacer accesorios para el cabello así que les mando un abrazo y pues suscríbanse a mi canal mi nombre es rosa y cela espero muchas estén suscritas y si no lo han hecho pues hacerlo aquí les voy a compartir yo unos modelitos básicos sencillos que ahora sí que no hay pretexto este es el listón básico el de cuatro centímetros que los encuentras en cualquier lugar así que chicas pues mi recomendación es que trabajen con lo que tienen con lo que consigan ahí si no pueden conseguir materiales o listones más caros o de moda más anchos trabajen con lo que tengan a la mano todo sirve para hacer los accesorios así que vamos a empezar un saludo chicas y pues ahí pueden compartir mis vídeos sé que les servirán de mucha ayuda vamos a utilizar listones de 4 centímetros pinza mediana que es la de 5 centímetros y medio esta es la de 5 centímetros y medio aproximadamente listones de 4 centímetros tenemos aquí pedacitos para amarrar yo espero que me alcancen de aproximadamente 6 centímetros y vamos a usar hacer perdón tres modelitos bien básicos sencillos que ya he hecho mucho que son de los modelos básicos en mi canal con los que yo empecé así que yo sé que te servirán mucho de ayuda vamos a empezar con este que vamos a hacer un año boutique pequeño vas a utilizar 55 centímetros este en tono menta vamos a necesitar de este creo que son 65 centímetros si no me equivoco pero deja medirlos si 65 centímetros y de este son 75 centímetros son 55 de este 55 65 y 75 chicas vamos a empezar con este que vamos a hacer un moño boutique este creo que lo hice con 5 centímetros más grande este lo hice me parece con 60 centímetros si no me equivoco vamos a sellar nuestras puntas y este boutique lo hice con la técnica del 8 que no sé si lo han visto ya en mi canal yo lo he utilizado en varios vídeos vamos a marcar la mitad de nuestro listón voy a poner este para ensuciar y vamos a utilizar silicón líquido la técnica del 8 se utiliza un pegamento de preferencia frío que nos permita acomodar bien en el listón y aquí yo lo pongo en el centro de mi listón y llevamos las puntas hacia la mitad así no gastan mucho material y utilizando la técnica te va a quedar perfecto aquí debemos dar un momento a que el silicón y con el pegamento frío el pegamento líquido se seque doblamos luego a la mitad que tenemos la técnica de la vez aquí queda una vez invertida marcamos para que sea exactamente la mitad puedes marcar con encendedor para que no se te pierda la marca esta marca vamos a ponerla exactamente en esta mitad ahí está la mitad vamos a poner silicón en esta parte y lo vamos a fijar aquí nos fijamos que quede alineado lo que es esta parte con la marca de la mitad podemos sujetar con alfiler o una pinza mientras terminamos de hacer el moño aquí espero que ya no se levante vamos a hacer lo mismo en el siguiente lado en la pura marca pongo silicón y me guío por la esquinita y me voy hacia la mitad voy a tapar mi silicón para acomodarlo aquí nos van a quedar las marcas ahí juntas le damos un momento para que seque y este es nuestro boutique un moño pequeñito haciéndolo de esta forma te va a quedar perfecto no hay margen de error visita mi canal ya lo he hecho yo en otras medidas y aquí empezamos a hacer los dobleces 1 2 va a salir de 3 a 4 dobleces y ahí queda el moñito vamos a ocupar nuestro hilo normal de costura aquí están y vamos a amarrarlo por el centro le damos varias voltecitas y cortamos y así nos queda el moño boutique perfecto pequeñito lo puedes usar para pares o bien para niñas pequeñas lo puedes hacer con doble listón ya es depende de tu gusto y presupuesto y aquí lo usé con doble listón un poco más ancho y lo decoré ahorita si gustas también podemos decorarlo o igual así sencillo con el que sigue que es el de 65 centímetros vamos a hacer otro moño que es básico y te sirve mucho para base de otros moños que es también súper facilito dejamos nuestra colita hacia abajo subimos se llaman muchos moños de reilete o de culebrita y aquí lo único que hay que hacer es emparejar emparejar tanto colitas como lazos que nos queden al mismo tamaño ya que los tenemos parejos sostengo con mi mano izquierda y con mi mano derecha voy haciendo los pliegues a mi me contactan muchas chicas de fuera de mi país yo soy de México y siempre me preguntan por el material yo por lo pronto solo manejo envíos dentro de la república mexicana es una pequeña página de venta y pues solo mando aquí dentro de mi país siempre me preguntan de otros países de Perú Colombia y hoy cuando puedo si les recomiendo si hay alguna probadora que envíe afuera claro que sí yo les recomiendo les paso el dato aquí está miren chicas este es el listón más barato el más económico pero básico para los moños aquí podemos cortar ya sea en diagonal o en B siempre usaba este corte siempre siempre hacía este así que ese es el que les voy a hacer aquí ahí está aquí lo estoy haciendo así sencillitos de un solo listón pero a lo mejor si los decoramos ahorita de perdida con las chispitas estas porque son moños que estoy haciendo yo para unos paquetes y pues todos son moños así bien elaborados y para que lleven algo algo de chiste como decimos ahora vamos a hacer un moño que nos sirve también mucho para base uno de los básicos de siempre yo creo que fue el primero que empecé a hacer yo este es este moño que lleva las colitas hacia abajo hacemos un gajito en la parte de arriba y dejamos una colita hacia abajo formamos el otro gajito la siguiente colita se forma aquí la última se forma arriba y ya nos queda el listón hacia abajo lo que yo hago siempre lo paso debajo de este porque me gusta como se ve así y ahora simplemente emparejo las colitas reviso que los gajos estén parejos y ya que yo veo que si están iguales empezamos a juntar hacemos dobleces estos lazos se me hacen fáciles sencillos básicos aparte que solamente van amarraditos no tiene mayor dificultad el hacerlo como te digo ya depende de ti puedes hacerlos dobles con doble listón o un lazo más grande y otro lo puedes hacer 5 centímetros más chico y así vas haciendo varios lazos lo se usa que este lazo le pones uno más grande abajo otro más chico arriba y hacen un moño grande pero pues aquí está la técnica para que aprendas a realizarlo ya depende de tu imaginación y el material que tengas para darle los toques finales sellamos y le vamos a colocar pinza de la de 6 centímetros retiramos ya nuestro hilo ya no lo ocupamos también sé que muchas chicas ya de otros lugares en la página de hecho en la página de Maño Lovers he visto varias chicas que manejan pasta es una muy buena opción chicas para decorar la pasta las chicas que saben manejarla hacen trabajos bellísimos bellísimos en pasta así que pues es una súper opción para decorar los trabajos yo aquí eso es la verdad lo que no no he aprendido a hacer se me hace muy laborioso y más por la página de venta pues no me da mucho tiempo de aprender pero me encantan las figuras que hacen de pasta se me hace un trabajo tan bonito tan tan laborioso pero tan bello así que pues felicidades a las chicas que saben elaborar pues hacen sus propios centros y muy muy bonito la verdad ahí está listo el boutique este simplemente lo doblamos en tres partes yo pues no manejo listones delgados pero hay chicas que manejan listón delgado del mismo tono pues lo amarran con el listón delgado yo aquí utilizo el mismo listón y aquí utilizo el mismo listón vamos a ver si le ponemos un centrito como el otro como este y a ver si lo decoramos con las pastillas que tengo ahí con los palitos le digo yo no sé cómo se llamen este confite no sé con las pastillas y pues listo estos modelitos súper súper fáciles chicas pero básicos para bases o simplemente así para moños sencillos aquí los conflictos yo lo utilicé aquí el el silicón líquido el pegamento este para unirlo de sentidos que van regalando los proveedores o de paquetes que se me rompen y me van quedando así que vamos a utilizar algunos no se puede utilizar este dulce citó este creo que es un unicornio y sabes qué más está un dulce citó vamos a ponerle cosas de dulces puede ser este dulce qué más hay por aquí no sé si es una unicornia no le veo muchas formas porque un tono más fuerte para el rosa este que es en el otro ese se me hace bonito y éste le vamos a poner el dulce citó vamos a pegárselo de una vez se lo vamos a ponerse atravesado y éste vamos a ponerle este vasito de malteada o nieve son figuras minis y estos chunchitos confite no sé cómo le llamen dulcecitos yo les digo palitos de pasta vamos a echar aquí ahorita regresamos los que nos los que nos sobren y yo para decorar simplemente puse silicón líquido así en las orillitas y ya simplemente lo presioné y contra los dulcecitos y al igual esta parte y me gusta mucho como se ve le da mucha vista a pesar de que son moños sencillos de un solo listón pero si lo quieres hacer más vistoso pues puedes utilizar otra base esta ya no se ve así tan sencillito por esto igual nada más en los bajitos en las colitas no le voy a poner vamos a ponerle de una vez a este y aquí presionamos para que agarre, ahi esta mira que bonito se ve en el color menta me encanta como le da vista quien lo diría no con estos simples palitos mira si mira presionando queda mejor yo son los primeros que hago bueno este que tenía aquí hecho lo hice ahorita hace un momento para ver como quedaba y me gustó creo que este ya se le secó el silicón aquí están mira todos así con dulcecito pues aquí está amigas unos modelos básicos sencillos que puedes decorar o simplemente así sencillos ya depende de tu gusto pues muchas gracias me dio mucho gusto saludarlas y pues suscríbanse a mi canal si no lo has hecho nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y